El otro día el señor gobernador me dijo, porque yo estaba dirigiéndose a un opositor que fue hasta dueño de esta represa, que se trataba de un gorila. Y no me equivoqué, y creo que no me voy a equivocar jamás, porque lo conocí y mucho. Él buscaba todos los mecanismos para que esta obra se encareciera cada vez más y le costara a la provincia cada vez más. Hicimos lo imposible con el trabajo de los técnicos, de los ingenieros. Hicimos una estrategia en una visita del doctor Cavallo y le hicimos firmar un acta donde le transferimos todo el costo de la PISMA al Estado Nacional. Eso, gracias a Dios, al trabajo y al esfuerzo de los técnicos. Acá me acompañan el ingeniero Arrúa, el ingeniero Pauloni, no está el ingeniero Suárez, el doctor Masola, que era un excelente jurista, creador de la primera ley de obras públicas de la provincia. Con él resultó muy exitosa la gestión. Y fíjense de gorila que era, que un día, cuando ya estaba en funcionamiento la central, él nos amenaza con la firma del acta 22. El acta 22 le costaba a la provincia en ese entonces 90 millones de pesos, porque él era el inventor de la famosa fórmula en Yacyretá de mayor permanencia en obra. Ese era el esquema. Decía que por la humedad, por la lluvia, porque el fuerte, el sol, el viento, la empresa se quedó moró días en restablecer el trabajo normalmente. Y nos bajó la llave. Sin qué, ni para qué. Nos cortó el servicio, dependíamos mucho de Uruguay, porque si bien teníamos el 6 por mil, los recursos no venían en tiempo y forma y esos recursos eran para pagar el uso del combustible, que en ese entonces las turbinas del ciclo combinado gastaban 10.000 litros de gasoil por hora. Dos turbinas. Cada una 10.000. Fíjense lo que significaba. Uno de mis directores en ese entonces, que era el teniente coronel Daniel Silva, vino acá, buscó el ejército argentino que está en Iguazú, y lo trajo a la central, no le permitían entrar, entramos de prepo, levantamos la central, levantamos la llave y pudimos generar energía. No tuvieron en cuenta ningún principio. Ningún principio. Porque fíjense, dejar a una población sin luz es un elemento que está penado por ley. Y sin embargo, ese es Mauricio Macri, muchachos. Por si hay alguno que aquí se le ocurre volcar el voto a esa persona, yo le digo de corazón, compañeros, nos equivocamos. No podemos hacer eso. Teniéndole a un gran compañero como Daniel Scioli, al compañero Clos, de Diputado Nacional, al compañero Rovira, dirigiendo la Cámara, jamás podemos hacer eso. Por eso le pido, compañeros, busquemos no sacar los pies del plato de la...